¿Qué es la reina Leticia? La reina Leticia fue la última en opinar sobre la consorte en el programa Sábado Deluxe de Telecinco, en donde no midió sus palabras para hacer referencia a ella. Los tertulianos de la producción trataron diversos temas con la actriz española de 65 años, quien sin dudarlo habló en relación a la esposa del rey Felipe con un comentario que no dejó indiferente a nadie. Los reyes, bueno, Leticia muy simpática no parece, ¿no? Así se expresó Forqué sobre la reina de España, quien se ha ganado la idea ante gran parte de la opinión pública de ser muy antipática, a diferencia del jefe de Estado, a quien la ganadora del premio Goya definió como «luminoso». Sin embargo, a pesar de repartir flores al rey Felipe, fue muy clara en relación a su postura ante la monarquía, ya que se definió «republicana de ADN». Las palabras de la actriz coinciden con muchos invitados al show de Jorge Javier Vázquez cuando llega el momento de hablar sobre la reina Leticia, quien ha intentado en los últimos meses cambiar la opinión pública del todo el país. Es una tarea titánica cambiar dicha idea pero, yo a juzgar por las acciones recientes de la madre de la princesa Leonor, estaría yendo por el camino correcto. ¡Aprende!